Desconozco como qué criterio se hizo el afiche, sí puedo decir de parte de la Intendencia de Florida que el apoyo está y ha estado siempre, es decir, se apoya, no me quiero olvidar de ningún ítem, pero sé que baños químicos, inspectores, el armado también, que colaboran funcionarios de la Intendencia Departamental de Florida, CARPA que se presta desde la Dirección de Desarrollo Sustentable, es decir, hay un montón de factores en los que influye en la organización la Intendencia Departamental de Florida y bueno, luego no sé, reitero, con qué criterio se realizó el afiche, lo que sí, la Intendencia le interesa tanto como al municipio que ese tipo de eventos donde toda la población disfruta y en definitiva es parte fundamental, salgan bien, estén bien organizados y cuenten con el apoyo que tienen que contar para que todo tipo de actividad no solamente se realice en esta temporada sino que se siga alimentando lo que es la tradición de ese tipo de eventos culturales, sociales que creo que hacen bien al desarrollo de la sociedad. Tú como Director de Administración y parte del equipo de gestión y ejecutivo, ¿cómo tomaron ustedes, bueno, que no aparezca, aunque sea el logo de la Intendencia en el afiche, de esta fiesta tan importante para esa zona del departamento? A priori, la verdad que nos enteramos hace relativamente pocas horas y la reacción fue sorpresa, pero realmente no con ningún sentimiento negativo en base a que no conocemos realmente el criterio que se aplicó para la elaboración del afiche. Si se trató de un error, si por ahí por una cuestión de tiempos y de respuestas no se tuvo en cuenta determinado tipo de apoyo, pero reitero, creo que lo primordial más allá de los dimes y diretes que pueda haber es que el evento salga bien, que tenga el apoyo que tiene que tener y que, reitero, tiene desde el punto de vista de la Intendencia Departamental y creo que en eso debe terminar la discusión, que el evento sea un éxito, que la gente acompañe como lo hace habitualmente y la Intendencia tiene que estar presente donde tiene que estar presente, sin mayores requerimientos de figurar en ningún lado, simplemente colaborando con lo que tiene que colaborar y que doy fe que lo está haciendo como lo hace habitualmente, no solamente en Sarandí Grande, sino en cualquier otro punto del departamento donde se requiera el apoyo, la organización y cualquier elemento que sea de vital importancia para el transcurso de este tipo de actividades. José, tus palabras, o sea, del apoyo que va a dar la Intendencia para este evento, se desprende, bueno, que hubo gestiones, ¿mantuvieron reuniones para, bueno, coorganizar esta fiesta con el alcalde de Sarandí? Reuniones hay habitualmente, capaz que no en el marco de exclusiva organización de esa fiesta, pero contacto y diría que casi permanente, y obviamente no solamente con el alcalde, muchas veces se da con el funcionariado que está a cargo justamente de cada área, y no tiene por qué ser tampoco cabeza a cabeza, por decirlo de alguna manera, Intendente alcalde, pero sí, por supuesto que la organización existe, pero no solamente con Sarandí Grande, reitero, es una población de suma importancia en hablar, pero pasa también con cualquier otro pueblo, cualquier otro municipio, y así deberá seguir siendo, por lo menos mientras nos toque actuar a nosotros. Gracias. 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 Gracias.